¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se ha confirmado que FIFA 19 tendrá nuevos comentaristas para la versión de Champions League Cuando juguemos dos partidos de esta modalidad Y es que ahora que el E3 ha finalizado dejando sobre la mesa las dos nuevas entregas futbolísticas Tanto FIFA como PES de este mismo año Pues nos vienen noticias importantes Sobre todo del título de Electronic Arts Que tendrá como principal incentivo la incorporación de la UEFA Champions League Y ahora se ha confirmado quienes serán los comentaristas del título Y es que dentro de los principales idiomas en que se lanzará esta entrega Tanto en consolas como en PC Habrá ciertas novedades en la pareja de comentaristas Comenzando por el juego inglés Durante un encuentro de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el PSG Un periodista de Games Reactor Se dio cuenta de que no eran Martin Taylor y Alame Smith Los que estaban locutando el encuentro Sino que estaban narrándose el partido por Lee Dixon y Derek Rae La pregunta por supuesto es obligada ¿Habrá una nueva pareja de comentaristas para los partidos de la Champions League? ¿Sucederá lo mismo con los partidos en la versión española? Ya sabéis que aquí en España por ejemplo El representante de EA confirmó que efectivamente un nuevo duplo Pondrá voz a los partidos de la UEFA Para dar un aire renovado a las retransmisiones de estas competiciones Champions League, Europa League y Supercopa de Europa En España sin embargo serán Manolo Lama y Paco González Los que sigan comentando absolutamente todos los partidos del juego Con el añadido de Antoñito Ruiz Que es especialista en partidos del Atlético de Madrid En la realidad El que aporta detalles desde la banda en las últimas ediciones Como siempre ya sabéis La selección de idiomas será configurable Con múltiples idiomas para la locución Muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguimos informando Y nada, nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!